Estimados, ¿cómo les va? Muy buen día para todos. Me retaron ayer por todos lados, ¿eh? Está bien, bien merecido lo tengo porque estamos aprendiendo el tema este de editar videos y, claro, pusimos una música para que acompañe el informe que era bastante más alta de lo que tendría que haber sido. Bueno, pido disculpas, hoy eso no va a ocurrir, pero igual, no les prometo nada. Bueno, quiero contarles qué es lo que está pasando en este momento. Para eso vamos a repasar. Bueno, suscríbanse al canal. No les cuesta nada. Es totalmente gratuito. Tienen que hacer clic en la palabra suscribirse, nada más. Y si quieren saber cuándo nosotros cargamos la información, hagan clic en la campanita y automáticamente les llega la notificación de la información. Así que ni siquiera van a tener que ir a buscarla. La información nos va a ir a buscar a ustedes, la información meteorológica cada vez que, a través de nuestro canal, estemos agregando más datos. Bien, a ver, ¿por dónde arrancamos? Quiero mostrarles lo que está pasando a nivel nacional. Por un lado, esto que parece cielo despejado o con poca nubosidad no es así. Prácticamente todo lo que es el centro y norte de Argentina está con abundante nubosidad. Lo que pasa es que esta nubosidad no tiene el desarrollo de esta que podemos ver acá, donde los tonos rojos hasta delatan la presencia de algunas tormentas. Algunas tormentas han sido organizadas en forma de línea entre el Uruguay y la provincia de Santa Fe, atravesando entre ríos. Algunas tormentas sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Otras sobre la desembocadura del río de la Plata, río de la Plata exterior. Pero es nubosidad también. Nubosidad baja, estratiforme, que genera lloviznas y hasta alguna nevada. Está favoreciendo mucho, para que todo esto sea así, esta nubosidad que podemos ver en esta imagen, que se asocia en torno a un vórtice, un vórtice que tiene su carga de aire frío en altura y que está ahí, en el Océano Pacífico. Y parece mentira, pero esto, en su intento de avanzar sobre el centro de Argentina, de volcar hacia el centro de Argentina, es lo que está favoreciendo para que acá se forme un profundo centro de baja presión. Entonces, si analizamos la zona de Cuyo, lo que podemos observar es que hay todavía abundante nubosidad, pero más realeada que en los días anteriores. Por lo tanto, tiende a mejorar Cuyo. Insistimos en que este jueves va a ser de transición. Va a ser frío, va a ser algo nublado, pueden darse las últimas lloviznas, pero esas lloviznas van a convivir todavía con heladas a nivel del suelo. Es el día en el que lentamente las condiciones van a ir cambiando hacia una mejoría. En la provincia de Buenos Aires, no. En la provincia de Buenos Aires, más que una mejora temporaria, no esperen. De hecho, ha mejorado en los lugares más castigados por el temporal. Mar del Plata tiene algunas precipitaciones, incluso algunas tormentas, pero ya no tiene el viento que tuvo hasta ayer. Sin embargo, a no confiarse. Decíamos, venimos sosteniendo que es una situación muy engañosa. Se está armando el centro de la baja presión. ¿Cómo podemos ver esto en los mapas del tiempo? El mapa del tiempo de superficie previsto para esta noche indica que el centro de baja presión va a estar acá, frente a la zona de navegación Rincón, que es esta que está en este lugar. Así que Mar del Plata va a tener vientos fuertes del sector oeste. Todo lo que es Bahía Blanca, todo lo que es Carmen de Patagones, Península de Valdés, va a tener vientos fuertes y muy fuertes del sur y del sudeste, producto de eso que se está formando y que veíamos recién en la foto de satélite. Por eso les digo, lo que pueda pasar en el Mar del Plata es solo una mejora temporaria, pasajera. Esto sigue entre esta noche y mañana. En la zona de Cuyo, en cambio, ya se descomprime el gradiente várico, el gradiente de presión, sigue entrando esta lengua de aire frío, va a ir mejorando lentamente y acá podemos ver la presencia de un sistema de alta presión que va a permitir que esa mejora llegue. Pero ojo que no llega sola, llega con la presencia de heladas, heladas que van a ser severas y que van a comenzar a darse ya a partir de esta noche, pensando en el día de mañana. Y para el día de mañana, viernes, lo que esperamos es que se aleje definitivamente el centro de baja presión, que todavía la mañana, la mañana del viernes, esté afectando el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con fuertes vientos, los últimos, con algunos chaparrones, los últimos, y con un cambio de masa de aire radical. Vamos a dejar de tener aire templado y húmedo y vamos a pasar a tener aire frío y seco. Y en la zona de Cuyo, en cambio, ya será mañana el primer día completo en toda la región, donde además de tener heladas generales, en algunas de las cuales a nivel de suelo puede llegar a ser severa, también esperan condiciones de cielo despejado y temperatura en aumento. Esto para el viernes. Para el sábado, se instala el centro de alta presión acá. Sí, acá, hasta acá llega, hasta lo que es Río Grande, el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, frente a Corrientes, frente a Misiones, hasta ahí habrá de llegar el aire antártico que había penetrado por Río Grande, Tierra del Fuego, que había avanzado por toda la Patagonia, que pasó por acá, por la zona de Cuyo, por el oeste de la provincia de Buenos Aires, y en su derrotero llega el día sábado a la noche al sur del Brasil. Así que espero que esto no impacte en el precio del café, por ejemplo, y en otros productos que se producen allá y que son afectados justamente por las bajas temperaturas. Bueno, en definitiva, amigos, esto es lo que esperamos para los próximos días. Y para hablar de Mar del Plata en particular, me detengo en esta imagen, lo de Cuyo ya lo sabemos, ¿no? Hoy es el día de transición, hoy es el día en que van a convivir las últimas llovinas, algunos chaparroncitos de nieve con las heladas, ya mañana desaparece la nubosidad y lo único que queda son las heladas en un marco general de tiempo bueno. Vuelvo a Mar del Plata. Mar del Plata está atravesando un temporal terrible, terrible. Ayer lo pudimos ver en la imagen que grabamos en la costa de Santa Clara del Mar, porque también está afectada por esta misma situación. Ahora ha cedido la intensidad del viento porque el centro de la depresión atmosférica está pasando por arriba nuestro. Vuelvo al mapa para tratar de explicarles de qué quiero, de qué les estoy hablando. Bueno, este centro de baja presión, que a ver cuándo, esta noche va a estar ubicado al sur de Mar del Plata, frente a la zona de navegación Rincón, antes se habrá formado acá, se está formando de hecho acá. Va a pasar por Mar del Plata y es por eso que esperamos esa mejora parcial y temporaria. Así que mientras se da esa mejora, mientras intenta aparecer por lo menos algún claro, si no el sol, por lo menos algún claro, empiezan a gestarse más tormentas. Algunas ya pasaron, ya generaron chaparrones fuertes, incluso truenos, relámpagos, más temprano, entre las 7 y las 9 de la mañana, y otras están en gestación entre la zona de Ayacucho, Maipú, Tandil, y se mueven hacia el sudeste. Por lo tanto, el aire se va a hacer templado, va a disminuir el viento, se va a hacer húmedo, puede aparecer esporádicamente algún claro, pero esto no sé si es bueno o es malo. Me inclinaría a pensar que es malo porque es lo que va a realimentar nuevos episodios convectivos. El primer día completo de Buen Tiempo, Mar del Plata, muchachos, completo, porque mañana va a mejorar, pero a la tarde. El primer día completo de Buen Tiempo es el sábado y hay muy buenas perspectivas para la próxima semana. Me despido, amigos, suscríbanse, haganle clic, no les cuesta nada. Pongan el clic en la campanita también para que les lleguen las notificaciones. Y les recuerdo que el curso de meteorología no tiene principio ni no tiene fin. Está presente para que ustedes, cuando quieran, cuando puedan, lo hagan. Esto nos simplifica el trabajo. A nosotros, como para no tener que explicar qué es lo que queremos decir cuando decimos algo, porque ustedes, cuando entienden cómo funciona esta máquina termodinámica, pueden tomar mejores decisiones y entiendan mejor la dinámica de la meteorología. Amigos, muchas gracias por todo. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias por ver el video.